Somos los que somos, estamos los que estamos y si ya todos se van, salud, nosotros nos quedamos Somos los que todos, estamos los que estamos y si ya todos se van, salud, nosotros nos quedamos Comenzaré en Marimarán, luego al final hay un pago allá, lucharé por Abla Pampa, que terminaré allá en la caja. Comenzaré en Marimarán, luego al final hay un pago allá, lucharé por Abla Pampa, que terminaré allá en la caja. Estamos los que estamos y quizás todo se va, si es alguno no se podrá. Estamos los que estamos y quizás todo se va, si es alguno no se podrá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!